Bienvenidos sean todos a un nuevo video, a una nueva critica, a una nueva opinión, reseña, como gusten decirle. En esta ocasión vamos a platicar de la película I'm Thinking of Ending Things o por su titulo acá en México y por el que les voy a estar nombrando a partir de ahora, Pienso en el Final. Antes de comenzar, únicamente recordarles que, vaya, le hice una video reacción al trailer que salió hace como cuatro semanas, hace un mes aproximadamente salió el último trailer de esta película y les estará apareciendo por aquí mi reacción por si quieren ver, yo que sé, las expectativas que tenía, lo que pensaba que se iba a tratar antes de ver la película, pues todo eso lo pueden ver en aquel video. Pero sí, hoy vamos a hablar de esta película sin spoilers y antes de comenzar, pues me gustaría decir que esta era una de mis películas, si no es que la película que más esperaba de lo que faltaba del 2020. A ver, la primera era The French Dispatch de Wes Anderson, pero pues con todo esto de los retrasos y no estás seguro de si se va a estrenar este año, pues dije, a ver, esta película, pienso en el final, está disponible en Netflix por si la quieren ver y, bueno, se convirtió en mi película más esperada. Así que sí, únicamente para ponerlos un poco en contexto, mis expectativas, tal vez lo que estaba esperando, es película dirigida por Charlie Kaufman y a mí me gusta mucho la obra de Charlie Kaufman, pero ya iremos entrando un poco más a detalle. Ahora, comenzamos. Pero bueno, también me gustaría decir que, bueno, la película está basada en una novela escrita por Ian Reid, si lo estoy pronunciando bien, la cual no he leído. Así que nos vamos a limitar un poco a hablar sobre la película en específico y no sobre una comparativa sobre si es mejor el libro o la película, sobre si es una buena o mala adaptación. Supongo que de eso habrá muchísimas críticas más, muchísimos videos más en YouTube. Y bueno, únicamente avisar eso por si venían esperando eso, no es el video para ustedes. Así como tampoco es una explicación de la película o un análisis del final, para nada. Creo que es una película en la que cada quien le da su interpretación y eso pues es algo que al final de cuentas me gusta de las películas. Hay ocasiones en las que sería lo mejor que todos llevaran un mismo rumbo, pero bueno, al final de cuentas es un arte, el autor tiene una intención y bueno, al final de cuentas el espectador es diferente cada uno de ellos. Entonces, pues cada uno recibe la obra como le plazca, como espera, etcétera, etcétera. Y de acuerdo, por supuesto, a sus criterios. Así que sí, no es ni una comparativa con el libro, ni es un análisis al final. Es, como vienen en el título, una crítica o una opinión. Mi experiencia subjetiva, por favor, subjetiva. Cada quien tiene la suya de esta película, pienso en el final. Vamos a leer rápidamente la sinopsis que va de un atajo imprevisto provoca que una mujer en plena búsqueda de un modo de romper con su novio tenga que reconsiderar toda su vida. Charlie Kaufman es un director barra guionista que conocí apenas este año, 2020, gracias a la recomendación de mi buen amigo Freddy, con quien hago mis podcast. Un saludo si está viendo este video, que no creo, nunca los ve, pero bueno, un saludo. Que me recomendó la película de Quieres ser John Malkovich, la primer película escrita por Charlie Kaufman y la primer película dirigida por Spike Jonze, es que más adelante nos traería Hair. Me fascinó esa película, me gustó mucho, me gustó también Cinecdot New York, que tiene muchas opiniones divididas, Anomaliza, también es una película que me encanta, por supuesto, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Entonces, pues por supuesto que tenía una expectativa muy alta sobre esta película, pienso en el final, dirigida y escrita por Charlie Kaufman. Pero antes sí me gustaría sacarme del medio lo que creo que es, si no lo mejor, la segunda mejor cosa, el segundo mejor elemento que posee la película, que son las actuaciones. La película tiene un reparto increíble, el cast me parece fascinante, hay actores de renombre, pero lo hacen muy bien, por supuesto, actuaciones individuales, ya de cada quien del actor, de su trabajo, de su labor artística, pero por supuesto también hay que darle el mérito a Charlie Kaufman, porque al final de cuentas los actores tienen que llevar una dirección, y en este caso de la mano de Charlie Kaufman, que me gusta, me gustó la dirección de actores porque le dice, por ejemplo, a Toni Collette, que es una de, la mejor, la mejor interpretación de la película, me encanta Toni Collette en esta película, le dice, oye, va, a ver, me lo imagino, hazla aquí de loquita, o ríete con tu risa más incómoda que puedas mostrar, me parece fascinante la actuación de Toni Collette, también está por ahí Jesse Plemons, por supuesto, y Jesse Buckley, que vendrían siendo los dos protagonistas, ambos, es que de verdad me parece que todos están muy bien, pero yo sí destacaría a Toni Collette como la madre del personaje de Jack, o de Jesse Plemons, el actor, y al padre interpretado por David Thewlis. Estos dos actores, Toni Collette y David, que son los padres de familia de la película, están en una misma línea, se siente todo tan armónico, con una sincronización perfecta en sus actuaciones, que los ves y dices, es que estos dos personajes perfectamente podrían ser dos personas en la vida real, que estuvieran casados y que fueran el uno para el otro, porque lo que hacen aquí es fascinante. Así que sí me quería quitar del medio eso, las actuaciones, no sé si hay alguien por ahí que no les haya gustado las actuaciones, pero creo que es lo que menos dudas tenemos, como en un consenso general, que Toni Collette está brutal, David Thewlis también, y Jesse Plemons y Jesse Buckley también lo hacen muy bien. Otros aspectos que me encantaron de la película, vendría siendo todo lo que es el apartado técnico, enfatizando en la fotografía, y en el diseño de arte en general, el diseño de producción, el diseño de vestuario, etcétera, interiores, exteriores. La fotografía está a cargo por el cinefotógrafo Lucas Sal, a quien hay que darle un mérito increíble, porque la película se ve hermosa, o sea, en términos estéticos, la película se ve hermosa, se ve bella. La película tiene un aura muy acorde a la película y a la serie de Fargo, que esperen próximamente mis críticas a esas temporadas. Es decir, la nieve cayendo, que se ve súper poético, se ve hermoso, pero también es como que le da un aire muy de suspenso, de thriller, de intriga al espectador, estar en un paisaje tan invernal, con una tormenta de nieve, que no deja ir a los protagonistas de la casa de los padres. Es decir, la fotografía me parece que en términos estéticos y en términos técnicos, es también de lo mejor de la película. Se ve hermosa, se ve bellísima, y creo que no... A ver, no me quiero enfocar mucho en esto, porque es algo que se ve muy bien, es algo que se ve muy bello, el formato es cuatro tercios, o sea, es cuadrada, así que, pues ya lo experimentarán ustedes mismos. Si vieron los trailers, así como se ve, así se ve en la película. Las más de dos horas que dura, se ve hermoso, enfocado, siempre desenfocado, y aun cuando se ve desenfocado, que es la intención, por supuesto, del director, no se ve mal. Es decir, es una... Es un enfoque que va acorde a las intenciones, a enfatizar en algún personaje. Entonces, eso me parece algo también que hay que darle el mérito a la película. Ahora bien, Charlie Kaufman personalmente me gusta más como guionista que como director. Lleva únicamente tres películas dirigidas, ya lleva unas cuantas más escritas, por supuesto, sumándole las que él mismo ha dirigido, que también las ha escrito él. Y creo que cuando es el guionista y es el director, como que se pierde un poco. Y es algo que me pasa en esta película, que no logra darle un equilibrio bien hecho o perfecto entre los diálogos, entre el guión, y entre la dirección, lo visual. Es decir, ambas partes funcionan bien como lo que son, pero a la hora de juntarlas y a la hora de llevar a cabo las dos, estos dos factores o los dos elementos, sí se me hace que no logra por darle un equilibrio, pero tampoco por enfatizar o intentar mostrar al espectador en que te puedas concentrar más. Entonces, por lo menos en mi caso fue algo que se me dificultó. Es decir, hay diálogos interesantes en el que estoy prestandole atención a los diálogos, a lo que dicen, pero de pronto también en la pantalla está pasando algo interesante. Entonces es como que no logra darle cierto equilibrio Kaufman a su trabajo, tanto como guionista, como director, que hace que por lo menos yo me pierda en ese sentido, no logre darle un enfoque a ninguno de los dos elementos. Y pues vaya, al final de cuentas me terminé yendo por muchas tangentes que tal vez no era, a primera instancia, la intención de Kaufman. Pero sí, personalmente creo que cuando Kaufman, las mejores películas escritas por Kaufman, a mi modo de ver, son las que no ha escrito, perdón, las que no ha dirigido él. Por ejemplo, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, no la dirige él. Entonces, hay como que un balance mejor efectuado en ese sentido. Y bueno, Cinecdote New York, que es su ópera prima como director, sí me encanta, pero también le veo un poco de carencias en la dirección y creo que ahí sí se le hace falta un poco la mano de Spike Jonze, por ejemplo, que es un director que me gusta y que nada más he visto dos películas de él, pero me parece un gran director. Entonces, creo que en este sentido sí se queda como muy corto. Charlie Kaufman en los dos elementos, no logra prestarle muchísima atención a los dos y se queda como en un punto intermedio. El surrealismo, por supuesto que está presente aquí, no logramos entender mucho hasta cierto punto de la película que no comentaré para no hacer spoilers. Y en mi caso, creo que la película va de menos a más y luego un poco de más a menos. Es decir, la película está dividida como en tres partes un poco muy claras, en el sentido de que la primera parte podría ser el primer viaje de carretera cuando apenas van a visitar a los padres. Ese primer trayecto no logró conectar mucho conmigo o a lo mejor es al revés, yo no logré mucho conectar con ese trayecto. No sé, los diálogos no me parecían muy interesantes, tampoco me parecía que había un ritmo muy soso, que no dejaba continuar la historia muy bien. Entonces, sí es algo que no me fascinó esta primera parte. Después llega el momento en el que estamos en la casa de los padres y aquí es como un rompecabezas que no tiene ni pies ni cabeza directamente porque es una escena en la que están pasando muchas cosas que no tienen coherencia y que tú puedes tener cierta interpretación, pero no estás completamente seguro. Pero le doy el valor de que en esta parte en específico están los padres, Toni Collette y David Théoli, que hacen un trabajo enorme y por supuesto que elevan muchísimo esta parte de la película. Son las mejores interpretaciones, como ya les había dicho al principio y no sé si no estuvieran ellos, a lo mejor y esta parte también se haría muy cuesta abajo, pero aquí creo que repunto un poco para arriba y bueno, y aquí ya sería, no estoy entrando en detalles de la trama, pero más adelante hay escenas como más de thriller que incitan más al espectador a importar más por los personajes o a sentir intriga, suspenso y todas estas escenas son las que personalmente yo más disfrutaba. Luego el final es un puedes entenderlo o puedes no entenderlo, no estamos aquí para discutir eso porque si no se nos haría muy largo el video, pero no sé, creo que hay un momento en el que Kaufman pudo haber terminado la película y tal vez me hubiese dejado con un mejor sabor de boca, pero se alarga y se alarga y se alarga y llega un punto en el que te cansas hasta cierto punto, entonces, no sé, por lo menos esa es mi experiencia en ese sentido. Pero bueno, evidentemente mi experiencia no fue lo que me hubiese gustado para ser como mi película más esperada y para yo ser un fan de la obra de Charlie Kaufman como director o como guionista no fue lo que esperaba, creo que las partes que más disfruté como ya bien les digo son estas que mezclaban un poco el suspenso y el thriller y hacían que te involucraras más en la historia, pero bueno, no sé, es una película bien hecha por supuesto que sí, es una película que no es para todos y no sé si yo me incluiría en eso, es decir, me gustan las películas que me ponen a pensar Cinectoc New York es una película que te cansa muchísimo la mente porque te puede cansar muchísimo, es mucho más grande en ese sentido, pero esta película no deja muy en claro sus intenciones o por lo menos tal vez sea problema mío pero bueno, al final de cuentas como siempre les digo no hay mejor crítico que tú mismo y por supuesto que si ya viste la película te invito a que dejes tus opiniones abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video y pues nada, ya saben, pueden dejar su like, suscribirse y comentar y abajo en la descripción tienen mi podcast y toda la información. nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!